Bueno, un asunto que en Chipiona realmente ha levantado mucha preocupación en las últimas fechas y del que tenemos que hablar ya un poco fuera del sensacionalismo, ¿no? Porque muchas veces los medios de comunicación van más al sensacionalismo que a ayudar. Yo creo que ya ha pasado unos días, con tiempo para recapacitar, para evaluar, para analizar, pues podemos dialogar con más tranquilidad con nuestro buen amigo y compañero Sebastián Tirado Marín. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes buenos días, no? Bueno, el mes de marzo está siendo cruelmente especial conmigo. Sebastián, el día duro, Sebastián tiene un chiringuito, para los que no lo sepan, en una zona privilegiada, en la playa de las Tres Piedras, pero ese privilegio por su ubicación también tiene unas circunstancias que le hacen realmente complicado. Sí, como todo en la vida. Es el único chiringuito de Chipiona, creo que, de madera no desmontable. Exactamente. Claro, porque hay kioscos bares y demás de madera, pero se desmontan durante una serie de meses al año. El suyo permanece todo el año y no es la primera vez que has tenido problemas allí con los temporales. Bueno, antes habíamos tres, ahora los dos camaleones han desaparecido y seguramente volverán a instalarse en breve. Y el que ha permanecido estos años, pues, es el mío. ¿Qué ocurre? Que somos una familia que dependemos exclusivamente de esos ingresos, trabajamos con toda la ilusión del mundo. Aquello, nuestro eslogan es, chiringuito a las Tres Piedras, paraíso natural, porque es un espacio maravilloso. Y cuando llegan catástrofes de esta categoría, pues, ¿qué ocurre? No hay defensa posible. El chiringuito, como yo me he criado, los palos del castillo, pues, sabía lo que hacía, cómo lo hacía y demás. Pero, claro, llega un momento en que ya ni los palos, ni la experiencia, ni nada. Lo que hay que hacer es coger lo que tenga en las manos y te vas. Y vuelve cuando haya pasado la marea, haya pasado el viento, y a recoger lo que quede. Afortunadamente, el chiringuito está allí, tiene graves desperfectos, pero es subsanable con tornillo, madera y voluntad. Pero otras personas en Huelva y en Cádiz, en otros lugares, han ido y lo que hay es el sitio. Lo han perdido todo. Entonces, es mucho más lamentable que lo mío. Sebastián, el día, fueron varios días, que es lo que tú me comentabas antes al micrófono cerrado, que cuando las circunstancias son complicadas en un día, mucho más, y se prolongan durante varias jornadas. Sí. Y fue el día uno, el dos, el tres. Exactamente. Y los embates no cesaban, es lo que tú decías, que prácticamente no se podía hacer nada. Cada seis, cada doce horas, cada seis horas es una marea más o menos, y con marea de 110, de coeficiente 110, 111 y 112, con vientos del sur de más de 80, 90 y hasta picos de 100 kilómetros por hora y mar de fondo, pues todo eso unido hace que la playa de Regla se quede sin arena, que las tres piedras haya avanzado, lo que es el complejo dunar, se ha comido en algunos sitios hasta 5 y 6 metros, hay terraplenes de 2 metros de altura donde ya no hay arena, y entonces al chiringuito pues la ha afectado, la ha afectado muchísimo, todo el suelo levantado, la parte de la cocina la ha doblado, el cuarto de baño se ha llevado la mitad, y la verdad que es complicado, pero yo siempre digo que allí está. Sebastián, tú eres un hombre del mar y conoces muy bien los vientos, las circunstancias, ¿te dio tiempo a prepararte? Sí, pusimos algunos puntales, poner puntales y quitar madera de la parte de atrás para que el agua cuando pasara por debajo tuviera salida. Nosotros quitamos madera de la parte de atrás porque sabíamos que iba a llegar y de hecho llegó y a los hechos me remito, quienquiera podía verlo, que ha pasado 30 metros por detrás del chiringuito, lo que es la ola de mar de leva, pues en campo libre pues avanza muchísimo, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue quitar madera para que no rompiera y salpicar hacia arriba, porque entonces te levanta el chiringuito, pasa por debajo y tiene campo libre para que corra. Eso nos ha salvado. Te funcionó. Sí. Ya se sabe también para otra ocasión. Y esas maderas que quitaste pues también se han guardado y se pueden utilizar. Exactamente, están allí, las tenemos justamente en la parte de atrás del chiringuito, que la mayor brevedad posible vamos a poner aquello, como a nosotros nos gusta, aquello es un vergel, aquello es precioso. Ahora están las retamas en flor, luego un paseo por el complejo de un ar es precioso, aquello tiene un aroma maravilloso y esto es muy bonito, pero claro, cuando tú ves el chiringuito todo levantado, que estábamos preparando para abrir y lo ves todo destrozado, la imagen que te queda no es del paraíso, sino que es otra cosa. Sebastián, ¿y se producen unos daños que tú has evaluado ya en cuanto puede...? Sí, nosotros hemos hecho un cálculo, hemos ido a los distintos sitios a pedir presupuesto para recomponer lo que se ha deteriorado y en torno a los 30.000 euros cuesta ponerlo otra vez como estaba, para poder abrir decentemente, o sea, como el público se merece, pues yo calculo que unos 30.000 euros, mil arriba, mil abajo, depende de muchos factores, pero... O sea, que no es una invención paulatina o progresiva, sino que hacen falta 30.000 de aquí a verano. Bueno, de aquí a mayo. De aquí a mayo, cuando tú quieres abrir para el puente del 1 de mayo. Lo que pasa es que, tratándose de Sebastián Tirado, es que me gusta puntualizar algunos detalles, porque hay muchísimas empresas y nombrarlas sería largo, pero las maderas, los tornillos, la fosa céltica, en fin, todo esto, aunque se valora en esos 30.000 euros, pero no tengo que pagar en mayo, porque ya me han dicho el de las pinturas, de la laguna, en fin, muchísima gente, tú me das a mí un tercio y tú me das a mí un poquito y el resto cuando abra, el resto cuando pueda. O sea, entonces, yo creo que con 12, 14, 15.000 euros nosotros abrimos y el resto ya lo pagaremos para el verano, que nosotros somos capaces de... O sea, supongo que eso te llenará de alegría el corazón y le agradecer al pueblo de Chipián. Precisamente... Que la gente se vuelquen en eso, ¿no? Precisamente es el principal motivo de venir aquí, es agradecer a todo el pueblo, porque son muchísima gente las que están colaborando, las que me están ayudando y las que van a ser cómplices de que el chiringuito vuelva a abrir, porque dos euros, tres euros, cinco euros, uy, perdón, cualquier cantidad. Y después el apoyo de las empresas. Eso, y además, aunque no compré pableta, el hecho de que me llame alguien de Madrid, de Extremadura, de Sevilla, y me diga, ánimo, y este verano nos vemos que ese ánimo y ese insuflar apoyo es lo que nos hace a mí y a mi familia que cada mañana nos levantemos con unas ganas enormes de ir a trabajar y de poner aquello de nuevo en pie. Perdón. Sebastián, una persona que repite muy a menudo una frase que dice que los hombres se cuentan no por las veces que caen, sino por las veces que se levantan, ¿no? Sí. Y esa frase la repites tú muy a menudo y la llevas un poco como guía en tu vida, ¿no? Sí, yo me he levantado muchas veces y esta será otra, naturalmente, no cabe otra. En esta vida hay que levantarse todos los días. Bueno, Sebastián, y para intentar llegar a esos 12 o 14 mil euros que hacen falta, habéis puesto en marcha una rifa que se está haciendo y demás. La verdad que ha sido una idea de Diego Rosero y de José, el presidente de la Asociación de Chiringuito y Asociación de Empresarios de Chipiona, junto con Ramar. Automoto Ramar, Fali. Han comprado una motocicleta eléctrica, una moto eléctrica, y me sugirieron la posibilidad de una rifa. Al principio yo era reacio porque no lo veía, pero afortunadamente se ha puesto en marcha y la implicación del pueblo de Chipiona es inmensa. O sea, son todos los días cinco o seis comercios llamándome, tráeme papeleta que me la piden, tráeme papeleta que me la piden y nosotros, naturalmente, la llevamos. Entonces, el hecho de yo venir a Radio Chipiona es porque es la emisora de Chipiona, porque la escucha muchísima gente de Chipiona, y yo quiero agradecer públicamente a todo el pueblo de Chipiona y a todas las empresas de Chipiona la colaboración y la implicación en el apoyo a esta familia, porque es muy grande. O sea, personas que me consta que lo están pasando mal y que compran dos, tres papeletas para una moto eléctrica, ¿vale?, que yo no tengo que pagar a la moto, que la pagan entre la Asociación de Chiringuitos, la Asociación de Empresarios de Chipiona y Automoto Ramar, entre los tres, han pagado la moto, y que todo lo que recaude es para reconstruir el chiringuito. Entonces, yo vengo a agradecer al pueblo de Chipiona su implicación y la demostración de cariño a esta persona que os está hablando. Pues, desde luego, lo dice de todo corazón Sebastián y no hay otra manera de decirlo que tal como él lo está transmitiendo en estos momentos. Pues nada, ahora lo que hay que hacer es que todos los que tengan interés en que este proyecto salga adelante y que aquello vuelva a florecer, pues que sepan que tiene la opción, con muy poquito, con muy poquito. Un euro. Si es con una nada más, pues con una, con lo que ustedes puedan, ayudar a Sebastián y a su familia. Él estará eternamente agradecido. Sebastián es una persona que siempre está en las causas sociales de Chipiona. Cada vez que se le necesita para algo, está ahí presente. Ahora nos necesita él a nosotros. Pues yo sé que Chipiona no le fallará. Él lo sabe ya que Chipiona no le ha fallado. Yo sé que no me falla. Ya lo sabe. Yo he traído tres libros de Rocío Jurado para que los regale a los oyentes de Radio Chipiona. Ya ustedes buscan la fórmula de lo que sea y para regalarlo. Es una forma de demostrar que yo no quiero más de lo que me están dando, que es muchísimo. Lo único que quiero es devolver algo y ese algo es a través de lo que yo hago. Yo escribo. Entonces, estos tres libros, que los regale Radio Chipiona a cualquier oyente que llame y, sin nada a cambio, que venga y se lo lleve. También decir que el próximo 6 de abril, que es sábado, viene un autobús con 50 personas del pueblo de Teba. Vienen a conocer el lugar donde vivió y nació Rocío Jurado, el 7. Es una localidad malagueña. Sí. Justo en cuanto sales de la provincia de Cádiz por la sierra, uno de los primeros pueblos junto a Campillo. Ahí está. Pues yo estuve allí dando una conferencia y, por lo visto, ha gustado lo que yo dije y vienen a conocer in situ de lo que estuvimos hablando. Vienen el día 7 al Hotel Chipiona y vamos a preparar una ruta por Chipiona a conocer el pueblo y van a visitar Chiringuito. Yo me he negado que no vayan, que hay muchos más sitios, muchos mejores sitios en estos momentos para visitar. Van a visitar todos los sitios de Rocío Jurado y los monumentos de Chipiona. Igual que eso, muchísimas cosas. Pero lo que yo quiero resaltar es que Chipiona tiene mucho que ofrecer, ¿vale? Y una pequeña parte es lo que yo transmito a través de mis libros y a través de mis conocimientos. Pero que Chipiona tiene mucho que ofrecer y tienen que venir muchísima gente. No solo en verano, sino en esta época en que la cosa turística no funciona como a uno le gustaría. Y acciones de este tipo son las que hay que fomentar. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Sebastián, un hombre que, a pesar de todo lo que tiene encima, pues ahora está pensando también en Chipiona, que a él le importa muchísimo y sobre todo la figura de Rocío Jurado. Sebastián, pues aquí estamos para lo que necesite. En este mes y medio iremos haciendo encuentros periódicos para hacer un seguimiento a la cuestión y asegurarnos de que ese día uno podamos estar por allí. Muy bien. Muchísimas gracias y os esperamos con los brazos abiertos. Gracias por ver el video.